Lo que llevo puesto es colección Primavera Verano de ETAM 2013-2014, que está próxima a empezar la liquidación. Usted ya sabe, la encuentra en las tradicionales esquinas de Junín y Catamarca. El arreglo de mi cabello, como siempre, es gentileza de la señora Claudia Dávalos de Geritage, que durante todo este mes de enero atiende en horario corrido de martes a sábado de 17 a 21 horas. Los accesorios de moda son de AB Accesorios. Seguimos conversando con la licenciada Karina Vilella, ceremonial y protocolo. ¿Cómo enfrentamos un día de trabajo? ¿Con qué ropa? Con básicos, básicos, básicos. Ese pantalón negro, tu camisa blanca y vas elevando tu guardarropa, tu make-up y tu cabello a lo largo del día. Puedes arrancar a las 8 de la mañana sin el trabajo, puedes escaparte a las 12 del mediodía, al civil de tu amiga y ya te pones unos aros importantes y una boca más interesante. Podés llegar a un cóctel o a una reunión a las 7 de la tarde ya con el cabello recogido, o si tienes el cabello corto con gomina, pero para resaltar los ojos un buen delineado. Ya vas con pulsera, ¿sí? Y si tenés que llegar a una cena fabulosa, carteras, zapatos en la cartera, en una bolsa o en el baúl del coche. Unos estiletos rojos o animal print o algo shocking y el mismo básico te cambia absolutamente llegando impecable a una cena mucho más elevada como puede ser un lugar tan lindo como este donde estamos hoy ahora. Un fin de semana, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Es por ahí dejarnos estar o siempre hay outfits elegantes? Si vos me vas a hablar de la joguineta, te digo que el fin de semana es el momento del jogging o del equipo de gimnasia si vas a hacer actividad física que es sumamente saludable y recomendable. Pero el permitirte, digamos, estar relajada no significa que voy a estar todo el fin de semana de jogging o de prenda deportiva. La elegancia no se pierde nunca. La palabra elegancia proviene de la palabra elegance y significa elegir. Uno elige distinguirse o elige singularizarse a través de tu elección diaria de vestimenta. Entonces, puedes ser elegante en jeans y remera y zapatillas. Tiene que ver con un pensamiento y un movimiento elegante. Tiene que ver con una postura, con tu fluidez del lenguaje a la hora de conversar con unos amigos. Y no tiene que ver tanto por qué tenés puesto o qué marca llevas. Es una actitud más que, digamos, una exposición o una exhibición de lujo. Que tengas buena estadía en Corrientes. Seguramente así va a ser. Muchas gracias.